Hola muy buenas, seguimos como cada último jueves de mes esta temporada creando nuestro partido perfecto y en este caso, y como ya hicimos hace un par de meses, nos imaginamos ya en el gobierno y hablaremos de nuestras relaciones internacionales, porque seremos agresivos, de ultimátums y basados en la amenaza o más bien nos gusta el buen rollo, el diálogo y las buenas maneras. Hoy en Simple Política, ¿Halcones o Palomas? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y de nuevo hablamos de nuestro partido perfecto y lo hacemos empezando recordando cómo quedaron las votaciones del mes pasado, donde os preguntábamos si debíamos ser más europeístas o por el contrario euroescépticos. Hay que decir que tanto en la encuesta de Twitter como en la de YouTube ganó que nuestro partido sea europeísta, así que ya sumamos, check, ya tenemos una característica más para nuestro partido perfecto. Y ahora lo que toca es decir otra cosa, ¿Halcones o Paloma? Agresividad, buenas maneras, talante, como decía José Luis Rodríguez Zapatero, eso os lo explico ahora mismo, pero antes como siempre, hablar de los mecenas, hablar de haceros miembros de Simple Política para conseguir adelanto de episodios, contenido en exclusiva y otras ventajas en las que estamos trabajando y de las que pronto esperamos daros noticias. Si tú también quieres apoyar este proyecto, visita el enlace de la descripción, patreon.com barra simplepolitica. Ahora sí, nos metemos de lleno en la decisión que debemos tomar este mes de abril, en este finales de abril, que hemos decidido hablar de la diplomacia halcón o paloma. Básicamente hablamos de eso, hablamos de diplomacia, ¿no? Es algo que sobre todo podríamos poner en práctica si llegásemos al poder, evidentemente, si no estamos en el poder como partido de la oposición, aplicar diplomacia es un poco más complejo. Bueno, la diplomacia entre partidos políticos, pero no sería el caso, ¿no? Y hace un par de episodios hablamos de si estábamos en el gobierno y decidisteis vosotros con vuestras aportaciones en las encuestas, si éramos un gobierno más bien tecnócrata o uno fiel a nuestra ideología. Y aquí la votación, lo recordaréis, estuvo más reñida, eso sí, más que lo del tema europeísta, y os inclinasteis por la tecnocracia. Bueno, pues ya tenemos nuestro gobierno formado, imaginaros, ¿no? Y toca trabajar. En esta ocasión vamos a pensar en las relaciones internacionales, en nuestra diplomacia, en nuestro ministerio de exteriores. Que sí, un gobierno europeísta es buen rollo con la Unión Europea y tal, pero lo que no sabemos es si seremos halcones o palomas, que es un término usado en relaciones internacionales precisamente para describir la actitud que tiene un país con su diplomacia, qué tipo de diplomacia tiene un país. Lo que haré, como casi siempre en este episodio del Partido Perfecto, es describiros las dos opciones y vosotros debéis decidir, en la encuesta que subiremos en nuestro, bueno, que ya tenéis, en nuestro Twitter, arroba, simple, barra, baja, política, o en la encuesta que subimos a YouTube, o en los comentarios desde donde nos estéis escuchando, pues eso, decidir si somos halcones o palomas. Halcones o palomas son dos formas de definir un estilo de diplomacia, ya podéis intuirlo teniendo en cuenta que cada una de estas aves que estamos aquí definiendo, pues nos transmite un nivel diferente de agresividad. Y es que básicamente el nivel de agresividad es un poco lo que caracteriza una cuestión o la otra. Hay que decir que esto de halcones y palomas no fue inventado en la política o en las relaciones internacionales, sino que procede de algo más grande, algo que se conoce como teoría de juegos, y nos habla de cómo podemos entrar en una negociación o en una relación, a nivel general. Son como ahora mismo definir dos formas de ponerse a jugar, por decirlo así. Y bueno, de esta teoría de juegos podemos hablar si queréis y nos lo pedís en comentarios cuando queráis. ¿Qué es una diplomacia o relaciones internacionales basadas en ser halcón? El halcón nos lleva en relaciones internacionales a hablar del imperialismo norteamericano, o incluso a hablar de la relación que Israel mantiene, ha mantenido en las últimas décadas con sus vecinos. Se trata de ejercer una diplomacia agresiva. No quiere decir que estés en guerra, no quiere decir que estés en continuo conflicto bélico. No tiene tanto que ver con eso. Se trata de ejercer una diplomacia agresiva, pero basada en tu posible superioridad en determinados campos, y usas esa superioridad en forma de amenaza o ultimátum. Es decir, si tienes una situación más favorable que tú, bueno, pues que la persona, bueno, en este caso la persona, que el país con el que estás hablando, con el que quieres mantener una relación, pues tienes una situación más favorable a nivel económico, político, geoestratégico. Pues seguramente el otro país o grupo de países con los que te relaciones tendrá una dependencia frente a ti. Y en el modo halcón usas esa dependencia no de una manera pasiva, en plan, pues ya se darán cuenta y ellos ya mismo adoptarán la situación de soy inferior y me relaciono contigo como inferior, sino que lo usas de una manera agresiva. Si algo no me gusta, freno mis ayudas, mi comercio con esta, mi relación comercial con este país, o incluso amenazo con hacer daño de esta manera o de esta otra. No hace falta simplemente te envíe un misil, pero hay otras formas de hacer daño a un país, ¿vale? Si al final esto podría llegar incluso a un enfrentamiento bélico, un enfrentamiento directo, pero la diplomacia del estilo halcón no te obliga a estar en enfrentamiento bélico, porque si no tendríamos guerras cada vez que decimos este gobierno, este ministerio de exteriores, es más bien opta por la estrategia halcón, ¿no? Muchas veces el realismo se acaba imponiendo y ese país, ese otro país, ¿no? Asume lo que hay, asume la inferioridad, o asume, ya no la inferioridad, sino asume que el otro va de verdad, que el ultimátum, la amenaza, va de verdad, y rectifica su comportamiento ante esa amenaza, sea explícita o sea indirecta. Luego tenemos, como decíamos, la diplomacia paloma. Ya podéis imaginar, por contraposición, que esta es una manera de entender las relaciones internacionales, quizá incluso la podríamos ligar a la Unión Europea, por ejemplo, donde, al menos en apariencia, se prima el diálogo, la negociación, la ayuda. De nuevo, la diplomacia halcón no tiene por qué terminar en un enfrentamiento o en una guerra, pero sí vas a usar el ultimátum, la amenaza, y sobre todo tu superioridad de una manera agresiva, ¿vale? De una manera quizá hasta negativa, porque es cierto que ser halcón es mucho más cómodo si manejas eso, una situación de superioridad, que también puede ser superior y ser paloma, porque confías que el diálogo, que la ayuda y el pacto, a medio o largo plazo, te va a llevar más lejos, porque evidentemente la Unión Europea, respecto a muchos países, pues es superior. Y en esos países no es que de repente diga, ah, pues aquí uso mi estrategia halcón. No. Cuando aplicamos la diplomacia paloma, lo que debemos tener en cuenta es que no estaremos amenazando, sino que, bueno, pues no usaremos nuestra superioridad si es que la tenemos, usaremos el pacto. Es decir, si tenemos que ceder, cederemos. ¿Por qué? Porque nos interesan esas buenas relaciones, ese buen rollo a largo plazo, para llegar a tener mejores relaciones, más extendidas en el tiempo, lo que nos permitirá acuerdos futuros que seguramente a lo mejor con agresividad no conseguiremos. Usaremos las ayudas, como la Unión Europea con sus fondos de solidaridad, transferencias de miles de millones de euros a países que ni tan siquiera son de la Unión Europea, etc. Aquí es donde está la clave para tomar la decisión, ¿eh? O sea, en cuál es mejor, cuál te da mejores resultados. Aquí es donde tenemos que tomar la decisión también para nuestro partido político, nuestro gobierno perfecto, casi. Precisamente para tomar la decisión viene aquí la teoría de juegos a ayudarnos. Os dejo un enlace algo cutre pero útil en la descripción sobre esta teoría de juegos, donde podéis ver una cuadrícula parecida al dilema del prisionero, que si no sabéis qué es, pues me lo decís en comentarios y hablamos un día de la teoría o del dilema del prisionero. La cuestión es que la cuadrícula nos dice quién gana y quién pierde cuando dos países se encuentran y deben decidir si son halcones o palomas. La conclusión principal, si no queréis poneros ahora a mirar esa cuadrícula, es que si los dos se comportan como palomas, no van a obtener el máximo que venían buscando, pero se van a ir contentos. Si eres halcón, puedes llegar a conseguirlo todo, pero te arriesgas a que si el otro también se pone halcón, todo acabe como el rosario de la aurora. Así que ahora, después de esta explicación que os he hecho, sois vosotros los que tenéis la difícil misión de decidir sobre nuestra diplomacia en caso de que lleguemos al gobierno. Nuestro ministro de Exteriores en ese futuro gobierno. ¿Halcón o paloma? Y con esta tarea os dejamos con la tarea de votar en nuestra encuesta en Twitter, en nuestra encuesta en YouTube, o simplemente dejarnos un comentario allá donde nos estéis escuchando o donde nos estéis viendo si es YouTube. Ya sabéis, además que valoramos mucho vuestros me gustas y vuestras valoraciones. Y nos despedimos hasta el próximo episodio, hasta el episodio de mañana, que será un episodio de viernes con Fran, con una de sus historias, la más interesante. No os lo perdáis porque viene llena de curiosidades. Y nada, simplemente me queda recordaros que os podéis hacer mecenas de SimplePolitica en patreon.com barra SimplePolitica. Pero no me enrollo más, os espero mañana con Fran. Un saludo y pasad buen jueves.